Tenemos la ecuación menos 16 es igual a x entre 4 más 2, y necesitamos resolver para x, entonces realmente sólo necesitamos aislar la variable x en un lado de esta ecuación, y la mejor manera de hacerlo es primero aislar el término completo x entre 4 de todos los demás términos. Para hacer eso eliminemos este 2, y la mejor manera de deshacerse de este 2 es restarlo, pero si queremos restarlo del lado derecho también tenemos que restarlo del lado izquierdo, porque esta es una ecuación. Si esto es igual a eso, cualquier cosa que hagamos de este lado también tenemos que hacerla de este otro lado, entonces restamos 2 de ambos lados, restamos 2 de la derecha, restamos 2 de la izquierda, y en el lado izquierdo nos queda menos 16 menos 2 es igual a menos 18, y esto es igual a x entre 4, y luego tenemos 2 positivo menos 2, que va a ser 0, por lo que ni siquiera tenemos que escribirlo, podría escribir un más 0, pero creo que es innecesario, entonces tenemos menos 18 es igual a x entre 4, y nuestro objetivo es aislar la x para resolverla, y la mejor manera de hacer eso es, si tenemos x entre 4 aquí y lo multiplicamos por 4, nos quedará la x, entonces podemos multiplicar esto por 4, pero recuerda que esta es una ecuación y todo lo que hagas en el lado derecho tienes que hacerlo en el lado izquierdo y viceversa, entonces si multiplicamos el lado derecho por 4 también tenemos que multiplicar el lado izquierdo por 4, obtenemos que 4 por 18 negativo es igual a x entre 4 por 4, x entre 4 por 4 cancela los 4, porque divides algo entre 4 y lo multiplicas por 4, por lo que sólo nos quedará una x. Y del otro lado, 4 por 18 negativo, veamos, vamos a escribirlo, 18 por 4, 8 por 4 es 32, 4 por 1 es 4 más 3 es 7, 72, pero esto es 18 negativo por 4, entonces es 72 negativo, x es igual a 72 negativo o menos 72, y si queremos verificarlo podemos sustituirlo en nuestra ecuación original, así que hagámoslo. Sustituyamos esto en la ecuación original, la ecuación original es menos 16 es igual a, y en lugar de escribir x voy a escribir menos 72, es igual a menos 72 entre 4 más 2, veamos si esto es cierto, el lado derecho se simplifica como menos 72 dividido entre 4, ya sabemos que eso es menos 18, entonces esto es igual a menos 18 más 2, así queda la ecuación. Y luego el lado derecho, 18 negativo más 2 es 16 negativo, entonces todo se cumple, este lado derecho cuando x es igual a menos 72, en efecto es igual a menos 16.